Y toda una fiesta deportiva se constituyó el desarrollo de la segunda válida departamental de Minibay cumplida en el Centro Comercial Único este fin de semana en nuestra capital, donde más de 70 deportistas de las categorías menores se brindaron de lleno en la jornada deportiva que sirve como inclinación para que los chiquitines se vinculen a la práctica del ciclismo. Y quiero invitar a todas las personas de acá de Pasto que vengan, participen con sus niños, Orgullo Nariñense es un grupo que es familia, que es diversión, que es deporte y bueno ya pueden mirar todas las imágenes y estamos fomentando el deporte en los niños más pequeñitos. El evento que se cumple a nivel departamental ha desarrollado ya dos válidas, la cual con todo éxito tiene una tremenda acogida sobre todo en las categorías menores. De incentivar, motivar a los niños en este tipo de competencias y Graphics Publicidad ha querido vincularse no solo con el deporte sino también con la cultura. Venimos trabajando, apoyando diferentes ramas y creo que es la oportunidad de mostrarle al deporte en Nariño que hay gente que puede ayudar, que puede patrocinar y podemos sacar adelante esta juventud para un futuro mejor. Este espacio es un verdadero impulso para que los menores se inclinen por la práctica del deporte de las bielas. Contento. ¿Te fue bien? Sí, me acogí. Bien, sí los invito. Invito a los niños de Pasto para que practiquen ciclismo. La próxima válida de carácter departamental en esta modalidad se cumplirá en otro municipio del territorio nariñense gracias al impulso de orgullo nariñense la fundación que tiene como objetivo promover la práctica del ciclismo en los menores. Gracias. Gracias.